Escucha el son de mi tierra Cuando en la mañana canta Escucha como levanta Con su armonía mi gente Los cantares del ayer Del mañana y del presente Lleva a mi rincón querido Por todos los continentes Lleva a mi rincón querido Por todos los continentes Y no tiene corazón Quien no canta lo de aquí El son de cualquier país Hermano debe ser devoción Hay que cantarlo de tu rincón Y que otros pueblos entiendan Porque no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Porque no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Como la gente de Venezuela Como la gente de Venezuela Cantan su alma llanera El jorobo Es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra También en mi borín que mella Se canta el seis y la bomba y plena Es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra El colombiano como le zumba Con su ballenato y su rica cumbia Por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra La gente en Panamá que siempre me espera Pa' que le cante su tamborera Juega vivo Pa' que lo goce, Juan Juanco Porque no tiene sentimiento Quien no canta el son de su tierra Canta lo tuyo feliz y contento Quien no canta el son de su tierra En Costa Rica con su parrandera Quien no canta el son de su tierra Y en México con su ranchera Quien no canta el son de su tierra El yarabí en Ecuador Quien no canta el son de su tierra Los dominicanos cantan merengue y bachata con sabor Quien no canta el son de su tierra Los peruanos cantan su bar Quien no canta el son de su tierra Chile y Argentina que no se queden atrás Quien no canta el son de su tierra Y a los hermanos cubanos Que sigan cantando su son Vaya Miami Hacere que volar Defiende tu música con amor Latinoamericano Defiende lo tuyo Y canta tu son de corazón Pero hazlo con orgullo Defiende tu música con amor Donde quiera que te encuentres Y canta tu son de corazón Tu música te la presentes Por eso quien no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Mientras tanto Yo sigo cantándole al mundo Con mi salsa Yo canto el son de mi tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!